¡Carrille! 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 ¿Cómo se llama su club? ¡Suscríbete! 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 ¡Somos un club que gana premios! ¡Suscríbete! A ver, ahí ¡seguridad! Apóyeme nada más acercarnos al vehículo No pueden hacer trompos En la hojita que les dimos, Evian un reglamento que tenemos Que seguir y acatar, Por seguridad de todos Por toda la institucción de sus familias que aquí se encuentran, niños, niñas, esposos, una familia entera eviten hacer maniobras con los autos por favor, se hagan con velocidad baja también que la máxima velocidad nos acompañe ya también se va se está haciendo una salida adicional a la portería aquí a la izquierda del escenario ya también hay una salida adicional por los que gusten salir hacia la izquierda ya también se está haciendo una salida adicional para todos aquellos que han estado un saludo a rótulos de vinil pachuca los verdaderos reyes del vinil y new shine toluca ¿dónde están chavos? a ver Chino Racing te ofrece mecánica en general, afilaciones, clutch, frenos, ajustes, suspensión modificaciones de motor para corto de milla pista de calle, todas las marcas Calzada Santarita 325 Colonia Nueva Santarita DF teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Palma para corto de milla C ersten Monster Wooden del Es P T H P El T , Tú sabes quién es Igual En la intimidad En la máxima velocidad nos acompaña Somos el mejor club Mi nombre es Fred Sánchez Somos Trescudería Madre, Estado de México Somos Trescudería Madre, Estado de México Somos Trescudería Madre, Estado de México Somos Tres'dia Madre, Estado de México Con toda la precaución del mundo, igual que tenga un buen camino a casa, a todos aquellos que vinieron desde lejos, Toluca, México, Guatepe, Toluca, Guatepe, Karina, a todos los amigos que nos invitaron desde lejos. Este es mi auto, en la máxima velocidad. No te acompañes. 17 años. 18 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 años. 19 años. 18 ¡Gracias!